Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, somos Onda TV y seguimos con visitas en el programa de hoy. Nos visita y lo recibimos con mucho placer al prefecto Bruno Romaniuk y también nos acompañan los cadetes de tercer año, Karen Cruz y Franco Bustos. Vamos a hablar sobre la apertura de inscripciones de la Escuela de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina. Prefecto, me da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, a los cadetes también. Muy buenas tardes, es un placer. Bueno, perfecto, es una información que realmente la consideramos muy importante, fundamentalmente para los jóvenes, ¿no? Porque a eso está apuntado el llamamiento y la información de esta apertura de inscripciones. Es así, es así. Nosotros en esta oportunidad estamos realizando una campaña de discusión institucional con motivo de haberse reabierto las inscripciones para la Escuela de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina. Más allá de que se habla de estas fechas de las inscripciones, más adelante va a haber nuevas inscripciones a mitad de año para aquellos que están interesados, ¿no? Y también para la Escuela de Suboficiales. Bien. En esta oportunidad es justamente las inscripciones de la Escuela de Oficiales. Bien. ¿Dónde está la Escuela de Oficiales? No, la Escuela de Oficiales se encuentra en los institutos de formación en la localidad de Zárate. En Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y estamos hablando de inscripción para qué cantidad de jóvenes, ¿cuál es el cupo? No, los cupos a veces varían. ¿Son variados? Sí, sí, variantes. Depende también la necesidad de la institución. Actualmente están cerca de unos 200, 300 alumnos que justamente en el transcurso del primer año, bueno, parece que se van a ir modificando a lo largo del año, ¿no? Del transcurso de su formación. Bueno, la intención justamente de este viaje, de la presencia nuestra en la ciudad de San Juan, es poder acercarnos a los jóvenes, ¿no? Darnos a conocer de la oportunidad que tienen fundamentalmente de ingresar a la fuerza y tener un futuro estable. Seguro. Y poder tener la oportunidad también de abrir su campo de profesionalismo en otros ámbitos. Porque, a ver, explíqueme, particularmente hablando del título que reciben los egresantes de la Escuela de Prefectura Naval. Sí, bueno, ellos la escuela los forma durante tres años. Sí. Sí, la carrera de formación son unos tres años y se les está otorgando un título universitario. Perfecto. Sí, de reconocimiento nacional. Es una licenciatura en seguridad marítima. Bueno, durante esos tres años ellos tienen la formación plenamente universitaria, ¿no? Con los contenidos. Y también las materias, evidentemente, digamos, de la fuerza. O sea, son profesores, son de la carrera de prefectura interna, ¿no? Ellos tienen prácticas de dependencia, tienen prácticas de navegación. Se les está dando, justamente, la posibilidad de que se interioricen con la actividad propia de la prefectura. ¿Cuántos sanjuaninos ingresan generalmente? ¿Ustedes tienen estimado, más o menos, el número por provincia de ingresantes? No, en estos momentos no, no tenemos eso, no lo estamos manejando. Claro, no lo desglosan por provincia, digamos. No, justamente no. La intención se ha visto de que por ahí, por la parte del noroeste, hay por ahí pocos inscriptos. Es un poco también tratar de cambiar esa visión, posiblemente por el desconocimiento de los jóvenes de cómo es la fuerza, la institución. Claro. Así que, bueno, es esto justamente uno de los motivos por el cual también nosotros estamos yendo, estamos realizando estas campañas, estos viajes con los cadetes. Con los cadetes. Se están realizando también en la ciudad de Salta y ahora están en Jujuy. Y la intención justamente es llegar a esos jóvenes la información y, bueno, de cómo es la institución, ¿no? Por dentro. Bueno, si hablamos del plano vocacional, perfecto, a ver, ¿se necesita una vocación particular, especial, como para ir justamente a la...? No, no, justamente no. La institución no requiere ni conocimientos previos. La institución se encarga, obviamente, de formar a los jóvenes, ¿sí? Y, obviamente, tienen que cumplir ciertos requisitos, con los cuales ellos van a estar comentando, pero no hace falta tampoco tener relación alguna con la institución para poder, obviamente, ser parte de ella. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces con los cadetes, Karen Cruz y Franco Bustos, para que nos comenten la experiencia de ellos y, porque digo, seguramente su experiencia particular en la carrera va a ser muy rico a escucha de los amigos televidentes y, fundamentalmente, de los jóvenes. Me parece que es una muy buena carrera como para que los jóvenes se interesen de qué se trata, ¿no? Sí, con respecto a mi experiencia personal, bueno, yo soy de Santiago del Estero. Santiago. 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 Exactamente, soy de Termas de Río Hondo. Sí. Tengo 20 años. La segunda provincia más linda del país después de San Juan. Bueno, entré a la institución con 18 años. Con respecto a mi experiencia personal, puedo decir que fue bastante buena porque la prefectura me dio una oportunidad en la cual me permitió profesionalizarme, capacitarme y también independizarme de una forma que valoro muchísimo, ya que nosotros, siendo parte de la institución, empezamos a cobrar un sueldo en el cual sirve para poder sustentar todo tipo de gastos que tengamos mientras estamos transitando nuestro periodo de formación. Claro. Claro. Y como experiencia de vida, ¿qué es lo que podés trasladar a los jóvenes? Y lo que les puedo aconsejar a los jóvenes es que es una oportunidad que se debe aprovechar porque es algo muy bueno. Bueno, la formación que tenemos es buena. Con respecto a nivel académico, en la escuela nosotros vivimos de lunes a viernes. Tenemos, nos educamos con respecto a todo lo que es académicos, tenemos materias, realizamos deportes, deportes náuticos, bueno, todo tipo de deportes, básquet, volei. Pero también desarrollamos deportes que están relacionados con lo que es la prefectura, que es navegación a vela, remo. También tenemos embarcos con los propios guardacostas que son de la institución. Claro. Karen, su experiencia. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mi nombre es Karen Cruz, soy la cadete de tercer año de la Escuela de Oficiales. Soy de Salta Capital, tengo 20 años. Ingresé al instituto, apenas terminé el secundario. Y mi experiencia ahí adentro es muy linda. Como dijo mi compañero, se convive de lunes a viernes, donde nos levantamos, desayunamos y comenzamos lo que es la parte educativa. De ahí tenemos lo que es el desayuno para aquellos que son celíacos o son intolerantes a la lactosa. Todo eso la prefectura tiene. Contamos con, igual de todas formas, contamos con todos los servicios, tanto como es sanidad y todos los gastos que se realizan, como por ejemplo lo que es comida, está cubierto por la institución. Claro, claro. Como mujer, ¿qué la llevó a usted a iniciar una vida militar? Primero que nada, a mí me gustó independizarme, no depender de mis padres, sacarle un peso encima a ellos y que se sientan orgullosas de que una mujer en la familia sea parte de la fuerza. Porque de mi familia solamente tengo mi hermano, que estudió acá en San Juan, en Gendarmería, en el Instituto... Sí, de formación de... Sí, en Barreal. Exactamente. Y ahora soy la única de mi familia que está estudiando en el Instituto de Formación. Bien. Y es un orgullo. ¿Y cuántas mujeres son en el Instituto? Bueno, como de tercer año estamos prácticamente, somos 32 femeninas. ¿Y es difícil, digo? No, no es difícil. Es acostumbrarse y es vivir el día a día. Ajá. O sea, como mujer, digo, a ver, siempre se ha dicho, en todas las facetas, en todas las carreras, en todas las profesiones, que como mujer tiene que demostrar más, esforzarse más, etcétera, etcétera. O sea, en la carrera que usted está siguiendo, no es así. O sea, es trato igualitario. Trato igualitario. Claro. Como en todas las profesiones, tanto para varones como para mujeres, el trato es igualitario. Perfecto. Es muy bueno lo que usted nos cuenta. Porque seguramente hay muchas damas, muchas jovencitas, que al verla usted, al escucharla, tienen seguramente la intención de por lo menos anotarse o averiguar más de qué se trata la carrera. Es como le digo, sí. La carrera tiene muchos desafíos. Uno al egresarse, se recibe como oficiales y puede seguir capacitándose, tanto como piloto, aviadores, buzos, buzos de rescate, maquinistas, navegantes. Perfecto. Perfecto. Una vez egresado, ¿cuál es el destino que pueden llegar a tener los egresados? Sí, una vez que los cadetes egresan, egresan como oficiales ayudantes. Es el primer grado, digamos, de la carrera. Ellos inician una etapa, digamos, de experiencia en dependencias. Terminan también su... Dependencias en la institución. Sí, sí. Al ser oficiales, ya forman parte, digamos, del personal estable. Perfecto. Ellos ya tienen su jerarquía y tienen, digamos, por un año, tienen una pasantía en dependencias de la región, en las jurisdiccionales, en las cuales ellos, obviamente, absorben, digamos, la experiencia y el trabajo propio que se realiza en las zonas donde son destinados. Durante ese año, igualmente, ellos generan un informe de la transición, o sea, del tránsito que tienen ahí en la dependencia y cumplimentan la última etapa para poder presentar la licenciatura. De esa manera, ellos completan su educación y, obviamente, la licenciatura. A partir de ese momento, ellos empiezan a elegir una orientación, una especialización, como bien había hablado la cadete Karen, pueden elegir qué orientación o especialización quieren desempeñar dentro de la institución. Ya sea ser aviadores, ser buzos, ser bomberos, ser navegantes, si ellos tienen ya una base de parte navegante, pueden ser también maquinistas, maquinistas navales, comunicantes o personal que se llama de seguridad de costa, que son el personal propio que realiza la seguridad pública, digamos, en las dependencias en tierra. Y para cada uno de esas orientaciones, digamos, ¿hay un destino fijo? No, hay una etapa de formación superior que se realiza en la localidad de Olivos, en la escuela superior. Ahí se hace, se da la formación de los navegantes, de los maquinistas, comunicantes. Y después hay institutos o escuelas superiores de salvamento y buceo, donde ellos se forman por la parte de bomberos y por la parte de buzos. Y después también está la escuela, la escuela de aviación, que es propia también de la prefectura, donde ellos pasan esos, son dos años de formación también, para especializarse justamente en ser aviadores o helicópteristas. Perfecto. 200, me dice, el cupo es de 200 estudiantes. Va variando hoy actualmente, se están con casi 200, de 200 y 300, ¿sí? Bien. O sea, se llama, obviamente, las inscripciones son, es mucha más cantidad de postulantes. La intención es tener, digamos, los mejores alumnos que transcurran durante el año, ¿no? O sea, tienen que, obviamente, superar diferentes etapas de pruebas psicofísicas, de pruebas psicológicas y también intelectuales, para, bueno, poder llegar a la etapa de, en Zárate, se realizan también las partes médicas, ¿sí? Y la parte física. Ah, eso es interesante mencionarlo y reiterarlo, digo, porque seguramente el joven que está interesado particularmente en saber cuáles van a ser los pasos que van a seguir después de la inscripción, ¿no? Exactamente. Las inscripciones hoy están abiertas hasta el 7 de abril, ¿sí? Son las primeras inscripciones, se hacen todas online, que se encuentran en la página oficial de la prefectura, que es www.argentina.gov.ar, prefectura naval, ingresan a parte de educación y ahí hay justamente un campo que se llama ingreso. Y ahí están todos justamente los pasos a seguir. También se aclaran muchas de las inquietudes con preguntas frecuentes que hay y ellos cómo se van interiorizando a partir de, obviamente, de lo que ofrece la página. Se realiza una primera inscripción, que es justamente hasta el 7 del mes que viene. Con esa inscripción se le otorga después por mail un nuevo usuario y password para ya ingresar a la plataforma educativa de los institutos de formación. Y a partir de ahí van a tener que, o se les va a solicitar nueva documentación, que es complementaria, hasta el 28 de ese mismo mes. Y después ahí empiezan justamente a hacer llamados como para cumplir, digamos, con las etapas de formación intelectual y, obviamente, evaluaciones online. Las evaluaciones online, como dijo el señor, la primera etapa es completar un formulario hasta el 7 de abril, luego se recibe la notificación por vía mail, después se debe completar de nuevo una documentación, y esa es hasta la fecha del 22 de abril. Perfecto, perfecto. Bueno, Prefecto Cadetes, ha sido realmente un gusto tenerlo con nosotros. Le deseamos toda la suerte del mundo a ustedes que están pronto a egresar, y usted sea bienvenido y ha sido un placer recibirlo. Bueno, muchísimas gracias. Y esperemos que tengan suerte y que muchos sanjuaninos puedan ingresar a la fuerza. Sí, esa es la intención y, bueno, justamente llamarlos a formar parte de la institución. Es una muy buena opción, no tengo ninguna duda, así que seguramente van a estar muchos interesados. Muchas gracias. Bueno, muy bien, una, insisto, una muy buena opción para todos aquellos sanjuaninos que quieran ingresar a la Prefectura Naval, a una vida militar, una vida disciplinada, una vida con respeto, realmente muy, pero muy interesante. Vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica Informativa, más visitantes. Ya volvemos. Gracias.